No enterarnos nosotros de cosas de Susana que tal vez no sabemos. Por ejemplo, ¿cuál es el color favorito de Susana? Bueno, a Susana le gusta mucho el negro, el dorado, también en cuanto a la ropa, por ejemplo. Otro color que usa mucho es el azul. ¿Y qué pasaba con las flores que le mandaba el corcho? ¿Te acordás? Sí, eran rosas amarillas y a Susana le gustan las flores claras. O sea, aparte de las amarillas, ni rojas ni oscuras. No, no le mandemos flores rojas, no le gustan. ¿Quién es la mejor amiga de Susana? Bueno, que conozcamos nosotros todos, te te gustará otro. Bien, mirá. ¿Cómo se llaman los papás de Susana Jiménez? Augusto era el padre, Augusto Adolfo, y la madre, Luisa Celia Sanders. Mirá vos, Luisa Celia Sanders Herrera. Le agregamos a Augusto Adolfo, Johnny Jiménez Auberto, todo eso. Claro, Johnny era el apodo y el apodito era el apodo, porque es el mismo de Susana. Te sabes todo. ¿De qué signo es Susana? Acuario, 29 de enero. Bien, 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 29 de enero. Falta. ¿A qué edad fue mamá Susana Jiménez? 17. Qué bárbaro, pero una criatura. ¿Estaba casada ya? Sí, bueno, ella contó hace un tiempito que justamente se casó porque, bueno, iba a tener un bebé. Ah, estaba embarazada y se casó. Y se casó y nació en Mercedes. ¿Y cuánto tiempo estuvo casada con ese papá de la nena? Tres, cuatro años hasta que un día estaban discutiendo con el marido y tenía a la nena paradita en la cuna llorando porque veía a los padres discutirse y en ese momento Susana agarró la nena, agarró unas cositas y agarró y se fue porque no quería que la nena viviera lo mismo que vivió ella con los padres que se mataban. Y no quería eso para su hija. Mira qué bien, qué lindo esos detalles. ¿A qué actriz de Hollywood admira Susana Jiménez? Rita Hayward, adora Rita Hayward. El retrato de Rita Hayward en los programas siempre. ¿En qué año Susana entró? ¿Entró en el libro Guinness, Susana? Sí, por las cartas. Sí, por la cantidad de cartas. Ah, impresionante. Porque había toda una pileta. No, creo que hasta una habitación entera llena de cartas. Los Susanos se tiraban y nadaban entre las cartas y la cantidad de cartas que había. O sea, fue récord mundial, sí. Fue el programa que más cartas, para los chicos, chicos, antes se mandaban cartas, chicos, no había mail, no había, era carta nomás, papel. Y, bueno, tiene el récord del programa que, aparte, que más plata entregó en la televisión argentina. Mira. Porque siempre estaba el juego del millón, que en ese momento de pesos eran de dólares. Y, aparte, en alguna ocasión, con llamado a través de los 0600, se entregó un millón y medio de dólares. Que eran, en ese momento, ojalá, puedan volver esas épocas a la televisión. Por lo pronto, ahora va a entregar 100 mil millones de pesos. ¿100 mil cómo 100 mil? ¿100 mil millones? No, va a entregar, ¿eh? ¿100 millones? ¿100 millones de pesos? ¿De pesos? ¿De pesos? ¿100 millones de pesos? ¿O 100 mil millones? Van a ser más o menos 100 mil dólares. No, 100 mil millones es una barbaridad. ¿100 millones de pesos? ¿Qué? ¿Por persona 100 millones de pesos? No, por persona, no. ¿Por programa? La cosa es así. A ver. No sé si te acordás de Salven el Millón, que ahora son Salven los Millones. Ajá. Entonces, vos empezás con toda la plata y vos vas contestando, te van haciendo preguntas. Si estás segura, ahí hay cuatro opciones. Si estás segura, conservás toda la plata y la ponés donde es. Y, si no, van cayendo millones, de acuerdo a como vos apostaste la plata. Y vos, cuando termina el juego, te llevas lo que vos conservaste. Claro. Pero ha pasado en su momento que han ganado todo. Y después va a estar que va a tener el mismo premio del llamado telefónico. Ah, ¿cuánto va a ser el premio del llamado telefónico? El mismo que... ¿100 millones de pesos? Sí, y, de hecho, a Susana la quieren convencer hace rato, porque viste que los teléfonos de línea no se usan más, todo el mundo los dio de baja y todo. Sí. Entonces, la quieren convencer, quieren convencer de que haga con celulares. Claro. Que es lo que se usa ahora. Sí. Pero Susana dice que no, o sea, el llamado es por teléfono. El teléfono de antes, el de línea. Claro, el teléfono de línea que debe ser la única que lo conserva prácticamente, pero bueno, ya es histórico, ya es folclore. Igual la gente llama toda por celular. Claro, llama por celular. Es que en realidad, quizás es escenografía el teléfono, porque va a... No, Susana disca, o sea, marca. Sí. Discar, no, eso ya no usa el de... Ah, porque era disco antes, para decir, ¿hay algún niño que nos ve disco? También había botones, Juan, ya sea, na, 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 na. Sí, marca y bueno, llama con el número que le dieron. Claro. El 99,9%, por no decirle 100, son celulares. Claro, son celulares. Sí, yo no tengo teléfono fijo. Bueno, a ver, ¿en qué año ya está...? Mirá, fue la respuesta, en 1996 fue el año en que entró en el libro Guinness, por haber recibido más de 20 millones, 20 millones de cartas, chicos. Prácticamente la mitad del país. O más en ese momento, porque éramos menos. Sí, bueno, y dos cositas más rápidas. ¿Cuál era el trabajo que Susana rechazó para ser modelo? El mismo día le contestaron de Aerolíneas Argentinas para ser azafata. Mirá vos, y lo rechazó porque agarró el de modelo. Menos mal, si no sería una azafata jubilada. No, por favor, no, 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 la queremos ver ahí, Dios a estrés. Mire ya, ¿qué comercial marcó un antes y un después en la vida de Susana? El shock era del jabón Kaduma. El jabón no existe más, pero ella sigue divina. ¡Shock! Claro, y abajo de la ducha, y se le veía la espalda desnuda para ese tiempo. Y era medio colorada en esa época el pelo. Era pelirroja, con ese pelo así, divino. Bueno, primero que todo le damos un aplauso a la Su, primero a la Su le damos el aplauso. Realmente estamos esperando la vuelta de la reina. Bueno, tenemos a Mirta también reina. ¿Tenemos la música? Que divino, que divino, que divino, que hermoso. Bueno, Lorna, agradecerte, agradecerte una vez más que venís al programa, siempre tan amorosa, tan cálida, tan predispuesta. Y bueno, que nos contás todo de Susana también, las dos juntas, el dúo, Susana y Lorna. Lorna y Susana. Ahora un aplauso para Lorna. Gracias, mi amor, gracias por venir. Después que debute, venís a comentarnos qué te pareció. Sí, cuando quieras, novio. Sí, quedamos así, la comentarista del programa de la Su, la Sa y la Na. Bueno, gracias, mi amor. Y ahora sí, recomendaciones para todos nosotros, amigos y amigas. Les quiero compartir un dato clave para quienes estén pensando en mudarse o en invertir en una propiedad.